La última noticia en torno a la emergencia es la emergencia económica. ¿Cómo la vio? ¿Le gustó? ¿Quedó tranquilo? La vi. Pues, primero, una observación que ya es recurrente dentro de las cosas que vienen desde el Gobierno Nacional. Se anuncian unas medidas, pero quedan una cantidad de preguntas, interrogantes, incertidumbres, que no da la oportunidad para precisar qué es lo que está ocurriendo y cómo se están tomando esas medidas y la dimensión que tienen. Un punto favorable, que por primera vez se reconoce la posibilidad de dar subsidios a las nóminas. Ahora, ya empieza uno, entonces, después de reconocer esa posibilidad, a discutir una cantidad de temas. Yo creo que, por ejemplo, poner pequeñas, medianas y grandes empresas en el mismo paquete, con el mismo rasero, no es conveniente. Aquí tiene que haber una apuesta profunda. Por las micro, pequeñas y medianas empresas, con unos subsidios que yo no creo que un subsidio de esa naturaleza, el 40% de un salario mínimo legal, sea suficiente. Yo creo que se tienen que redoblar esfuerzos en acompañar a toda esa estructura del aparato productivo colombiano, cuidar los empleos, cuidar las cadenas productivas. Y mi sensación es que el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo todavía muy tímido, que se tiene que avanzar muchísimo más, por supuesto, sin olvidar todo lo que tiene que ver con la atención de ese mundo vulnerable que hay en Colombia, pues 50% de informalidad que tenemos en nuestro país. Personas para las que la vida son 24 horas, que hoy trabajo para vivir mañana y la vida va de día en día. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que hacer todo eso en proceso de cuidar. Uno de los elementos importantes en lo que ha ocurrido con la pandemia tiene que ver con el reconocimiento del conocimiento, el reconocimiento del conocimiento para tomar decisiones, de la ciencia para tomar decisiones, de la información que se tiene que procesar a través de un conocimiento riguroso. Ya vemos casos de presidentes que, como el señor Trump, que cree que el mundo es lo que él quiera, es su intuición y lo que él quisiera que pasara, y hay un conocimiento detrás de todo esto. En primera instancia, pues, Avianca presenta un problema fundamental y no es una empresa colombiana, primer punto. Es una empresa que ya tenía una gran cantidad de problemas antes de que ocurriera la pandemia y, por supuesto... Y venía mal, venía mal. Problemas era que venía bien mal. Entonces es muy fácil en este momento salir a pedir que se rescate y se rescate de cuenta de los recursos de Colombia para una empresa que tiene unos accionistas poderosos con las dificultades económicas que tengan, pero tiene unos economistas poderosos y cuando estamos hablando de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de una forma que no se está haciendo todavía en la dimensión que se tiene que hacer. Entonces se tienen que utilizar esos recursos. Me quedo con su conclusión y es que si usted fuera presidente de la República, usted no rescataría financieramente a Avianca. Punto. En las circunstancias en que estamos en este momento, no. Hay unas personas que están en frente de nosotros, que las necesitamos, que son unas urgencias para un montón de personas de Colombia. Pero pues montones, millones. O sea, no estamos hablando de un grupo reducido, sino millones de personas. En esas circunstancias, así, no. Ahora, yo como presidente estudiaría, por supuesto. O sea, esto no es una trivialidad. El transporte aéreo es importante en Colombia, pero en los términos que se ha planteado, no. ¿Claudia López lo ha hecho bien o mal, según su criterio? Bien, lo ha hecho bien. Y creo que lo sigue haciendo bien. Y habrá elementos puntuales sobre los cuales se puede dar una discusión. Pero Claudia López está haciendo lo que tiene que hacer una alcaldesa o un alcalde en la capital de la República o en cualquier municipio, por pequeño que sea de toda Colombia. La persona que está dirigiendo un municipio, yo fui alcalde de la ciudad de Medellín, fui gobernador, me tocó trabajar con 125 alcaldes en el departamento de Antioquia, he recorrido el país por muchos lados. Estaba en contacto con muchos alcaldes de los que fueron elegidos en este periodo. Y los alcaldes son las personas que tienen el contacto directo con lo que pasa en su territorio. Son las personas que saben en cada pedazo de su territorio qué ocurre, dónde están las personas vulnerables, cuáles son las circunstancias que se están enfrentando en cada uno de esos espacios. Es la persona que mejor sabe cómo está el sistema de salud en su espacio, sabe cuál es la informalidad, sabe cuáles son las necesidades. Y yo creo que ella lo ha hecho bien. Pensemos en el 2022, en las elecciones. Pensemos Fajardo, Petro. Hoy es 2022, segunda vuelta o primera vuelta, lo que sea. Están Fajardo y Petro. ¿Usted está seguro de que usted le gana a Petro? Pues seguro. No puede estar nunca nadie, por supuesto. Pero pues estaré preparado para la confrontación política. Ya aparecen más candidatos, habrá más personas que quieren participar. En fin, el camino todavía es muy largo. Es que dentro de dos años, más o menos, estaremos en las últimas entrevistas. Recuerda, Vicky, cuando tuvimos la última entrevista con usted, antes de las elecciones presenciales, estaremos en las últimas. Ya hay un camino por recorrer. Pero ya arrancó la campaña, profesor, pero ya arrancó la campaña y ya hay muchos nombres. Por supuesto, sí, está bien. Y eso está bien. Estamos en una democracia y en la medida que seamos capaces de hacer la política, respetándonos, convocar a un país a romper con esa polarización y populismo a los que nos quieren llevar de agredir, de dañar, de engañar a la gente, está bien. Estamos en una democracia y quienes somos demócratas, quienes creemos en la discusión, en el respeto, en el reconocimiento, en la seriedad, pues no tendremos jamás por qué oponernos. En el mundo militar, como lo estábamos viendo en la revista Semana, pues perfilados con un seguimiento muy milimétrico de sus actividades a algunas personas. ¿Qué pasa con eso en Colombia? Nosotros tenemos un concepto fundamental para poder liderar una sociedad y es la confianza, la confianza en las instituciones y todo esto que ha denunciado la revista Semana y valga la pena reconocer el trabajo investigativo que ha hecho la revista, pues está desnudando que en la fuerza pública hay unos elementos de corrupción, corrupción en el sentido de que en la democracia no puede ocurrir lo que está ocurriendo, es una violación de los derechos, del periodismo, de la intimidad, una violación en todo el sentido y no se ha dado respuesta con respecto a lo que ocurrió y nosotros necesitamos transparencia, necesitamos la verdad, que se asuma la responsabilidad y que se explique por qué no va a volver a pasar todo eso. No se ha hecho y eso le hace un daño tremendo a la institucionalidad colombiana, en particular a la fuerza pública, en este caso del ejército colombiano que es el que está directamente involucrado y eso es un costo altísimo, es un daño altísimo para una sociedad, es una injusticia, es una violación de los derechos de las personas y nosotros no la podemos aceptar y le corresponde al gobierno nacional responder por lo que está ocurriendo dentro del ejército. ¿Cuál es su visión sobre ese constante contrapunteo que hemos podido ver los colombianos entre la alcaldesa Claudia López y el presidente de la república? De hecho, yo escribí hace un mes un texto que decía alcaldes y gobernadores, hay una distancia gigantesca entre lo que pasa, por ejemplo, ayer cuando el presidente anuncia unos decretos, unas medidas que va a tomar que todavía no se tienen los detalles y lo que ocurre en el territorio, en los municipios, para que todo lo que se dijo en Bogotá, en el escritorio, llegue a implementarse en el territorio. Estamos viviendo una emergencia. El Estado colombiano, como les digo, pues yo fui alcalde y gobernador y me tocó vivir lo que significaba pasar del gobierno nacional a estructurarse en los territorios, hay una distancia gigantesca, no hay una forma estructurada de trabajar gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal y ese desorden ahora en el marco de una pandemia pues es muy difícil y es muy complicado y se tiene que congregar y trabajar alrededor de los alcaldes. Cuando el presidente dice esta es la ley y los alcaldes vean a ver cómo la van a interpretar, yo haría de una manera muy distinta. Primero tendría un contacto permanente con todos los alcaldes de Colombia a través de los gobernadores. Por ejemplo, y yo no se ha visto a la ministra del Interior articulando el trabajo con los alcaldes. Una frase textual que cita Noticias Caracol de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Le abro comillas, no es estar atenidos a ver qué hace el gobierno. Por supuesto, yo creo que decirle al pueblo colombiano en este momento que se tiene que esforzar pues es una injusticia muy grande. Cuánta gente no está pasando por todo tipo de esfuerzos y circunstancias adversas en este momento y es resiliente y en general Colombia se ha manejado bien en medio de toda esta dificultad que estamos enfrentando y por supuesto el gobierno nacional está tomando las medidas y está tomando decisiones que nos afectan a la vida de todos nosotros y hay que ver lo que está haciendo el gobierno siempre y a cada momento y el gobierno tiene que respetar, reconocer, explicar y liderar. Entonces, pues esa frase pues está como bastante rara pero no tiene sentido en la forma como la estamos interpretando. que no tiene sentido que no tiene sentido